Arrancamos hoy con el tema desmalezado, levantando todo lo que es basura. Lo hemos dividido en tres partes, la zona sur. Vendría a ser lo que es de 544 hasta el 109, faro 1, faro 2 y faro 3. Así que durante toda la semana vamos a estar desplegando todo lo que es desmalezado, levantar basura y despejar iluminar y todo lo demás. En esta oportunidad hemos encarado con el fuerte fuerte la zona sur, sin descuidar obviamente las otras zonas. La idea principal de esta segunda etapa es hacerlo con otro tipo de logística, paulatinamente y que el vecino saque de manera ordenada justamente para no desbordar el servicio. En la municipalidad, gracias al esfuerzo de la buena administración, he adquirido algunas máquinas nuevas y sí, se pone hasta la última para lograr que la ciudad esté limpia, ordenada, como lo pide el vecino.